Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como es habitual, la televisión cubana a través de Cuba Visión y también los medios digitales, medios oficiales en Internet transmiten en vivo la conferencia de prensa donde el Ministerio de Salud Pública emite los últimos datos sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro país. De inmediato vamos en vivo hasta el Centro de Prensa Internacional con los datos, lo último que ha acontecido sobre la COVID-19 en nuestro país. Muy buenos días. Damos inicio desde el Centro de Prensa Internacional del MINRES a la conferencia de prensa del MINRES sobre la actualización epidemiológica del país y el enfrentamiento al nuevo coronavirus. En la mañana de hoy, como ya es habitual, con la presencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, doctor. Buenos días a ustedes y a los televidentes que nos escuchan todos los días a las 11 de la mañana. Hoy vamos a hacer una actualización que, como siempre decimos, es la que tenemos hasta anoche, a las 12 de la noche, y que plantea que en estos momentos se mantienen 174 países reportando casos de COVID-19, 715.600 casos confirmados, más de 58.520 y 33.579 fallecidos, más de 3.128, lo cual da una letalidad de 4,7. Reporta transmisión, 154 países. Realmente el comportamiento de la pandemia es muy alarmante. Es muy alarmante no sólo por las imágenes que nuestros medios de prensa se están divulgando, sino realmente por el número de casos que se han confirmado y el número de fallecidos que desborda incluso las posibilidades sanitarias de algunos países. En la región de las Américas también se incrementa el número de casos a 164.538 confirmados. Ese es el 22,9% de los casos reportados en el mundo. Días anteriores había sido el 17,4, el 18%, ya es el 22,9% y tiene 2.932 fallecidos, con una letalidad de 1,8%. En el día recibimos 122 viajeros cubanos residentes, además de 11 tripulantes. Salieron 529 viajeros, extranjeros 465, emigrados 63 y cubanos residentes 1. Y se mantienen en Cuba hoy 20.392, 13.010 extranjeros y emigrados 7.382. Se realizaron 5 vuelos en el día de ayer, como también hemos dicho en días anteriores, van disminuyendo el número de vuelos, todos por el aeropuerto internacional José Martí y procedentes de Nicaragua, Estados Unidos y Finlandia, los pasajeros que vienen en estos vuelos. Se mantienen en casas de arrendamiento 2.041 extranjeros y, como siempre hemos dicho, la Habana y dentro de la Habana, los municipios Plaza, Playa, Centro Habana y Habana Vieja, son los que mayor número de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento. Santiago de Cuba también tiene una cifra importante de estas casas con extranjeros arrendados. Se mantienen ingresados 2.837 pacientes, 1.107 1.107 pacientes, 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 Se mantienen estudiados 2.160 casos con 640 positivas, predominando, como he dicho otras veces, el virus de la influenza A. Para COVID se estudiaron 315 casos en el IPK 168, en Villaclara 48 y en Santiago 99, y 16 muestras fueron positivas, lo cual da un acumulado de 2.322 muestras realizadas y 186 positivas. Por lo tanto, al cierre de ayer se confirmaron 16 nuevos casos, para un acumulado de 186. De los 16 casos confirmados, 14 son cubanos y 2 extranjeros, procedentes de Francia. Los 14 cubanos, 6 tienen una fuente de infección en el extranjero, España, Estados Unidos, Canadá y Francia, y 7 fueron contactos de casos, o son contactos de casos confirmados en nuestro país, y uno fue un contacto de un viajero procedente de España. Como ustedes ven, todos se relacionan, o bien con viajes al exterior, o bien con extranjeros, o bien con contactos ya confirmados en nuestro país. De los 186 pacientes diagnosticados de la enfermedad, 165 presentan una evolución clínica estable. Se reportan 6 fallecidos, 1 evacuado y 8 altas. Esa es la razón por la que yo les decía que, aunque son 186, realmente lo que se mantiene ingresado es una cifra inferior, teniendo en cuenta estas altas, el evacuado y los fallecidos. Se reportan críticos 3 pacientes y 3 se reportan graves. Hoy crítico se mantiene la ciudadana cubana de 53 años, que arribó de Venezuela, que está ingresada desde el día 24 de marzo en el hospital de Villa Clara, y que tiene asociada una diabetes mellitus, que es una enfermedad crónica que ella padece, y que se ha mantenido crítica en la sala de terapia intensiva de este hospital. Esta crítica, una cubana de 71 años, de Santi Espíritu, que está en el hospital también militar de Villa Clara, que arribó de España, presentó sintomatología, y después de su ingreso ha presentado un empeoramiento clínico y radiológico. Por lo tanto, se reporta crítica. Está reportado de crítico un paciente de 49 años, de Santi Espíritu, hipertenso, que llegó de República Dominicana, se encuentra también en el hospital militar de Villa Clara, y evoluciona de manera crítica por una lesión neumónica que tiene en el pulmón. Está grave el ciudadano francés de 72 años, que está ingresado en el hospital militar de la ciudad de Matanza, que además tiene asociado algunas enfermedades crónicas, como es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la cardiopatía quémica y fibrilación auricular crónica, que está reportado de grave. Un paciente de 45 años de edad, cubano, de Santiago de Cuba, que llegó a nuestro país procedente de Estados Unidos, está ingresado en el hospital militar de la ciudad de Santiago de Cuba, con un distrés respiratorio y se reporta de grave también. Y un paciente cubano de 55 años de edad, residente en Ecuador, que arribó a nuestro país, está en el IPK, y está reportado de grave. En el día de ayer se dieron de alta, después de una evolución satisfactoria, desaparición de los síntomas y realizado de los estudios que se hacen ya en el momento de hacer alta del COVID negativo, a un paciente chino que se encontraba ingresado, a un paciente español, a una belga y a un canadiense. Son las cuatro altas que se dieron en el día de ayer, reitero, después de cumplir un grupo de requisitos en este sentido. Están, fallecieron lamentablemente, siempre lo decimos porque a los cubanos en general y al personal de salud más, realmente un fallecido representa mucho, ¿no? El paciente de 63 años, que llevaba varios días ingresado en el IPK, que padecía de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, tenía un infarto anterior, y que se mantuvo en terapia intensiva por nueve días. Se hicieron todos los protocolos de tratamiento que existen en el mundo, que han dado resultados, pero realmente estas complicaciones hicieron que presentar una complicación cardiovascular y falleciera en el día de ayer. Y falleció un ciudadano cubano de 75 años, de aquí de La Habana, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, un aneurisma de la aorta, que es contacto de un caso confirmado y que tuvo relaciones con dos familiares que proceden de España, uno de ellos que se confirmó ya en estos momentos. Este paciente evolucionó de una forma muy brusca y falleció en el día de ayer, en la tarde de ayer como tal. Ahí nosotros, como aspecto importante, porque en los resultados del control de la epidemia, un elemento muy importante, los elementos más importantes, es buscar el máximo de pesquisar el mayor número de personas en la población. Eso es vital. Y de ahí, hacer los controles de foco y poder identificar todo lo que está circulando. Porque eso, usted lo aísla, usted toma las medidas y ya va disminuyendo el riesgo como tal. Eso es lo que le permitió a China, además de las intensas medidas de restricción que ellos aplicaron, además de la cooperación de la población, que es el aspecto que también insistimos y que permitió que lograban controlar la epidemia en un periodo de tiempo. Nosotros ya a partir de hoy vamos a disponer de 100.000 pruebas test rápidos, que se le llama, que se llaman así test rápidos porque en cuestión de 30 minutos usted tiene el diagnóstico de esa persona. Conocemos el test rápido de Kolar, conocemos el test rápido de VIH, que son pruebas que te permiten en cuestión de minutos, media hora, pues conocer el resultado. Y a eso nosotros se lo vamos a aplicar a los pacientes o a las personas, porque muchas veces no son pacientes, no tienen síntomas, sino que realmente están en un proceso de aislamiento por haber tenido contacto, algún riesgo epidemiológico que tenemos en los centros de aislamiento de todo el país y a todo el que arribe a nuestro país procedente del exterior que va para esos centros de aislamiento, inmediatamente se le va a realizar de forma tal de poder conocer rápidamente si realmente tiene el virus o no lo tiene. Y tenemos un número, un número aceptable, más de 40.000 pruebas de PCR en tiempo real, que es el diagnóstico molecular, un diagnóstico muy confirmatorio, muy importante, que nos va a permitir extender el universo de población a la cual le vamos a realizar la prueba. Por lo tanto, en estos próximos días vamos a conocer un poco mejor cuál es la posible presencia de personas que tengan el virus como tal. A veces nos dicen, ¿y cómo ustedes logran esto? Bueno, pues se adquieren, hay organizaciones internacionales, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial, nos trajo un grupo de pruebas inicialmente. Después de Marsella, en Francia, también se enviaron un número de pruebas y hay otras que se han adquirido en China y que se han logrado traer, a pesar de las dificultades con la transportación, pero se han logrado traer y eso nos permite una mayor cobertura de pesquizaje. Igualmente, tenemos estas pruebas de test rápido, proceden de China, las tenemos en nuestro país y ya a partir de hoy se le está aplicando a un número importante de nuestro país. Estas son las cosas que, ah, perdón, muy importantes, que con la sensibilidad de los cubanos, creo que de todos los seres humanos, hay un bebé que se diagnosticó de siete meses de edad, cuya evolución es satisfactoria. Ese bebé es de la provincia de Cienfuegos, está ingresado en Matanza, pero su evolución es satisfactoria. Igual que el bebé de 18 meses y la madre que está ingresada en Santiago de Cuba, que la evolución es también importante en estos casos. Esas son algunas de las líneas de mensaje que hemos recibido como tal. Entonces. Bien, doctor, damos paso a la ronda de preguntas formulada por los corresponsales nacionales y extranjeros acreditados en nuestro país. La primera pregunta de la corresponsalía de Xinhua, China, en La Habana. Dice así, Cuba enfrenta la pandemia de COVID-19 en un contexto de recrudecimiento del bloqueo, donde incluso la Administración norteamericana le ha pedido a los gobiernos del mundo que no acudan a la colaboración médica de la isla. Incluso en esta situación sanitaria global se intensifica el reclamo para que se ponga fin a las sanciones no solo a Cuba, además a Venezuela e Irán. La pregunta en concreto. ¿Cómo logra Cuba manejar con éxito el comportamiento de las epidemias a pesar del bloqueo? Sí. En nuestro país ustedes conocen que creo que es el único país del mundo que forma sus propios recursos humanos. generalmente los países los forma el Ministerio de Educación Superior de esos países y las universidades. Cuba forma sus médicos, sus profesionales de la salud y sus técnicos y los va formando en dependencia de las necesidades. Eso hizo que nuestro país no lleguemos a esta situación epidémica con un número importante de médicos, enfermeras y demás que nos permite darle cobertura a la atención de salud de toda la población cubana y al mismo tiempo mandar brigadas, brigadas que están entrenadas, brigadas que han participado de otras misiones con características. Ahí está el personal que participó, una parte del personal que participó en el Ébola, integrantes de la brigada Henry Riff, que ustedes saben que está preparado para estas contingencias y otros profesionales, incluyendo enfermeras, técnicos y demás que están preparados y se han capacitado antes de salir. Eso reitero, sin poner en peligro la persistencia de profesionales en Cuba que garantice la atención. Incluso en el análisis que se ha hecho de la complicación que pueda tener esta enfermedad según el comportamiento del mundo y que tengamos que incrementar todavía más los servicios de salud, los servicios de terapia intensiva, pues a la hora de decidir enviar especialistas a un determinado país para cumplir con un principio que es de la revolución y es de la salud pública cubana, que es el principio del internacionalismo. A la hora de cumplir con esos compromisos, pues se tiene en cuenta que no se desproteja ni la situación actual ni el momento en que se produzca un incremento. La segunda pregunta, doctor, es de la Agencia Cubana de Noticias y dice así. Con más de 170 casos, Cuba muestra 4 fallecidos. Esto es un índice que se tomó ayer. Este índice de mortalidad puede considerarse alto en las experiencias de otros países. ¿Qué variables influyen en este indicador? Bueno, sí. Realmente es un índice que no podemos decir que es de los más bajos. Da un índice de 3,2% de letalidad. Y como es natural, cada caso que fallece, primero se hace todo lo posible por salvarlo. Eso lo tengo que decir. Y cuando digo lo posible, no es el esfuerzo humano. Se utilizan los protocolos de atención, los medicamentos que existen en el mundo. Y continuamente, como se van obteniendo experiencias, en la medida que los países ponen más tratamiento, pues se van aplicando. Lo que corresponde. Hay un esquema que, desde el momento que usted es sospechoso, cuando tiene síntomas ligeros, en la medida que va agravando, cuando presenta, cada esquema de tratamiento. Que reitero, son los que se utilizan en el mundo como tal. Hay un factor desfavorable, que además, yo lo digo cada vez que analizo, lamentablemente, un fallecido. Y son los factores de riesgo asociados a algunos de estos fallecidos. Que no es solo la edad, que no es solo la edad, sino también enfermedades crónicas, no transmisibles, que se padecen. Y fíjense que yo reitero, muchas veces, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los problemas cardiovasculares, o sea, enfermedades previas que ya tiene esa persona, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que indiscutiblemente hacen que la evolución sea tórpida. No obstante, existe una comisión que analiza a cada uno, analiza los aspectos que ocurrieron y demás, para de todas estas cosas sacar alguna enseñanza como tal. Pero reitero, siempre ha estado una asociación, lamentablemente, y como lo comentamos, hubo un fallecido que acudió tardíamente al sistema de salud, que no había informado los síntomas y demás, cuando se había entrevistado, y que realmente llegó ya en una fase terminada la unidad. Pero reitero, se investiga, se buscan las cosas de más experiencia en el mundo, con el objetivo de disminuir esta letalidad. Bien, con estas puntualizaciones, damos por finalizada la conferencia de prensa, damos las gracias a los televidentes y al profesor Durán por su actualización. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.